El día de ayer trascendió, yo no lo sabía, que el expresidente Ernesto Zedillo no sólo es miembro del consejo de Kansas City, de los ferrocarriles, sino también es integrante de la mesa directiva de City Group desde el 2011. Y en esta posición ha ganado casi tres millones de dólares en 10 años, una cantidad exorbitante. Hay que recordar que este expresidente también tiene una pensión del Banco de México por casi 150 mil pesos al mes. Lo que hay es una inmoralidad, un hecho completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma. Ahora sí, ¿cómo se llevan a trabajar a un expresidente de nuestro país? Es algo indigno.